hola bienvenidos al canal un hogar creativo donde encontrarás arte educación ideas hoy vamos a ver este material este material yo lo utilicé con una de mis hijas cuando estaba más chica en este material vienen estos libros y viene este que se llama historias de la biblia es de la editorial bar y callado y la colección se llama colección preescolar en este libro vienen algunas historias bíblicas viene el pasaje bíblico y también vienen algunos algunos cantos y preguntas y respuestas y también un versículo para memorizar este lo utilizamos bastante porque a veces ella pues quería una historia para dormir y pues este también lo utilizamos para eso este es un un libro para colorear también es bíblico aquí pues vienen varias varias historias de la biblia pero en ella a esa edad no le gustaba pintar pero ahorita ya le gusta mucho pintar y estos libros ya no se los puse para que los pintara porque le sacamos copia para pues estarlos pintando y estar viendo también las clases bíblicas con ella entonces me sirve para sacarle copias y seguir pintando este libro lo estuvimos utilizando este libro viene más para trabajar lo que es cómo se usan los libros de qué manera los debemos de agarrar de qué manera tenemos que trabajar con ellos y qué es lo que vamos a estar utilizando con ellos entonces ella aquí estuvo pues trabajando muy bien lo bueno de estos libros es que a medio abajo vienen las explicaciones que les tenemos que dar a nuestros hijos y también viene la dirección las instrucciones de cómo ella tiene que que hacer las cosas y pues se me hizo algo muy muy práctico que viniera aquí abajo la las indicaciones también yo le puse aquí las fechas el año y los meses de lo que ella elaboró sus libros y pues si hemos visto pues avance conforme va pasando el tiempo algunas hojas no las hicimos por ejemplo esta que es de recortar no la quisimos hacer para poderla pues sacarle la copia y hacerlo como un trabajo manual y colgarlo o ponerlo en alguna carpeta y también archivar eso para para que ella vea sus trabajos hechos y esto también ayuda a que en este tiempo que pues estamos en casa podemos utilizar esto y volver a hacer los trabajos este es de los números no vienen todos los números vienen algunos números pero yo lo que veo bueno de esto es que viene la idea y con esta idea tú puedes hacer más ya sea en una hoja hacerlo en la computadora y imprimirlo y hacer más actividades con ellos pero pues yo lo único que utilicé fueron sus cuadernos hicimos más actividades de lo mismo y pues le gustó mucho y estuvimos trabajando muy a gusto con esto estos fueron los primeros libros que utilizamos en lo que se puede decir primero de preescolar y fueron más o menos como unos cinco meses en cinco meses ella terminó esto creo que hasta en menos se puede terminar estos libros porque vienen muy sencillos y vienen pues muy buenos para que aprendan y pues aprendan jugando pintando recortando y pues eso también les gusta mucho a los libros este pues está un poquito yo lo miraba más avanzado porque ya viene el abecedario ya vienen letras de cómo se debe describir aquí viene y viene como un renglón grande para poderlo hacer la letra que vaya bien acomodado en el renglón y así es como también estuvimos trabajando con mi hija aquí este igual se le daba la indicación o ella ya podía leer esto y ya lo hacía sola este fue lo que le pusimos después de que terminó estos cuatro empecé a ponerle este y estos dos más y este es de puro recortar y pintar aquí pues tenía que leer y pegar las palabras y pues también viene muy sencillo y muy cómodo para pues para los niños también para los papás porque estos libros están hechos para que el papá dé clases a sus hijos entonces este pues me parece muy muy bien este también vienen los colores los números y como les decía pues viene más que nada la idea para que nosotros podamos trabajar con nuestros hijos en sus cuadernos en lo que a nosotros se nos ocurra para que ellos puedan seguir practicando lo que están viendo en sus libros yo lo único que utilicé fue este cuaderno este cuaderno es de dibujo se puede decir todo el año yo le dibujaba los números las letras las figuras y ella los pintaba los rellenaba y le poniamos unos sellitos para que pues se animara a hacerlo y después mostrarles más adelante pues ya estuvimos trabajando con el abecedario con sílabas y ya ella podía unir sílabas y poder ya leer estas palabras este todo este material pues viene en estos libros estos libros pues nos vienen de la manera en la que podemos trabajar con nuestros hijos como les decía vienen las indicaciones viene la dirección de cómo cómo hacerlo al principio de cada libro también viene cómo podemos aprovechar el libro y para qué el uso y el material que necesitamos para el libro entonces se me hace muy completo esta colección preescolar como les decía hay uno nuevo un libro nuevo ese no lo conozco nada más sé que ya hay otro otro libro más entonces si a alguien le interesa alguien quisiera pues empezar con esto de la educación en casa pues me pueden mandar una unas preguntillas a mi correo y ahí pues se las contestamos con mucho gusto yo tengo trabajando con esto 14 años pero pidiendo libros tengo 8 años y trabajando con mi hija pues tengo ya en otro video les enseñaré el primero de primaria de esta misma editorial que a mí se me hizo muy muy sencilla muy fácil de entender y pues se me hacen muy buenos los temas que también traen entonces este pues gracias por ver este video espero que les haya gustado bueno hasta luego adiós un saludo y